Hola a todos, soy Ernst Tales y estoy la bienvenida a otro gameplay de Nintendo Switch Online, Spirit Fighter. Este es de Nintendo Switch Online Japón y ha estado del 25 al 31 de agosto. Bueno, en realidad hasta la mañana del 31 de agosto. Como ya sabéis he estado un poco liado con los temas del canal, pero he querido traer tanto Golf With Your Friends, Don't Starve Together y Spirit Fighter. Tres capítulos de cada uno, así que vamos a empezar ya con Spirit Fighter. A ver cómo es. Mi plan es intentar hacer media horita por episodio, depende de cómo sea el juego. The Column Night, The Column Night, Thunder Lotus. Esos tres puntos imagino que será que carga. ¡Venga! ¡Anda! Esto es Spirit Fighter. Jugaremos a un jugador. Prometido introducción. Pulsar B para saltaros. Manténlo para pulsar más alto. Bien. Aquí. ¡Stela! Eres tú de verdad. Ponte erguida. Deja que te vea. Tienes muy buen aspecto. Y ya veo que Dafodil está contigo. Habrá que buscar un Quitapelusas. Igual no has caído aún. Soy yo. Bueno. Menos mal que me has encontrado. Pero si está aquí eso significa que... Oh. Tú eres la nueva guía de almas. Y la sustituta de Caronte. Estaba tratando de ir de él y voy a terminar por aquí de accidente. Llevo una semana atrapado en esta asquerosa isla viviendo a base de sardinas y cigarrillos. Tiene gracia antes yo era la que te va de problemas. Ya veo que tiene la luz eterna. Pues claro. ¿Ves aquel barco? ¿Ese es? Es obvio que está un poco destartalado. Vayamos a ver que zarpe. Seguro que lo consigue al fin y al cabo. Tú eres la guía de almas. ¿De acuerdo? No nos pongas la comienza. Ahí te explicaré todo. Vale. Vale. ¿Por qué me caí? Oh, tío. Hemos empezado bien la serie. Bueno, estamos arriba. Muy bien, allá va. Espero que mi abrigo de piel no esté muy dañado. Maravilloso. No soy de dar saltos de alegría, pero esto es fantástico. Mucho mejor de lo que había pensado. Bueno, diría que este barco ahora te pertenece. ¿No crees? Bien. Como en la guía de almas, tu nueva obligación será acoger a las almas descarriadas. Cuando suman a bordo, azotarán su verdadera forma. Bueno, al menos esa es mi teoría. ¿Por qué me miras con esa cara? Lo que tienes que hacer es acercarte y darme un buen abarazo. Hablar, abarzar. Mucho mejor. Acompáñame. Vamos a echar un vistazo a todo este caos. Ahí no. Vaya barullo. Me recuerda al viejo patio de la tía Petunia. Es un hermoso y caótico testimonio de la pereza humana. O de la imposibilidad vital de deshacerse de nada. En cualquier caso, tenemos que tomar carta en el asunto o me pondré fatal de la alergia. Deja que piense. Solo hay una forma de despejar todo esto. Tienes que ir a ver a Albert. Él es el constructor de estos mares. Y cuento unos chistes malísimos. Pero es el único que puede reparar el barco. Deberíamos ir al astillero de Albert. Te estarás preguntando cómo hacer que este barco navegue. En realidad es muy sencillo. Toma. Me encontré esta llave en la isla. Abre el camarote que está en la popa. Ahí debería haber un proyector de mapas. Que como lo sé... Bueno, estaba planeando fugarme. ¿Recuerdas? Ya me conoces. Me gusta planearlo todo hasta el más mínimo detalle. Sí. Hasta el más mínimo detalle. Vamos, Estela. Abre el camarote. El proyector de mapas es muy sencillo de usar. Y solo tenemos que ir al astillero de Albert. Vale. Primer paso. Entramos. Puerto Alt. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Por lo que entiendo bien, tu luz eterna impulsó este barco Así es como surca el océano y encuentra las almas descarriadas Esto también explica por qué no puedo hacer nada yo sola No me negarás que resulta fascinante Imagino que debes sentirte algo abrumada Caronte la puerta eterna, los guías de almas, este lugar, son muchas cosas Te estará preguntando de qué va todo esto Si te soy sincera, tampoco lo sé Pero puedes contar conmigo Haré todo lo posible por ayudarte y buscar el sentido de todo esto Como ya te he dicho antes, quería irme por mi propia cuenta Pero por algún motivo no puedo Ahora que tengo delante sé por qué Ahora es mejor que te dé un poco de espacio Explora el barco cuanto quieras Incluso puedes poder avanzar a esa caña de pescar El mundo es tuyo Ahora hay una caña de pescar Hay una caña de pescar ¿Dónde está la caña de pescar? Aquí Es una bota ¿Dónde hemos llegado al destino? ¿No? ¿Eh? Se supone que hemos llegado Estoy bien, gracias ¿Dónde hemos llegado? Se supone Ah, claro No apuntamos correctamente Ya deberíamos estar al lado Apunté bien Has descubierto el astillero de Albert Aquí estamos Ahora dirígete al astillero de Albert Y desarrolla la mesa de planos Es la única forma de despegar este montón de ruido Me pregunto qué habrá en ese revoltío Por cómo huele Diría que hay al menos siete tipos distintos De polvo y suciedad Polvo y suciedad Muy bien Nademos Por aquí Te doy la bienvenida mi astillero Joven viajera Mis precios son el mejor amigo de mis clientes Me llamó Albert Llevo mucho tiempo en el negocio de la construcción de barcos ¿Acaso eres la nueva guía de almas? ¿Qué pregunta más tonta? Pues claro que lo eres Al fin y al cabo has puesto en marcha el barco Y lo has atraído hasta aquí Bueno, ha hecho bien en recomendarte mi oro y mil de negocio En fin, vemos que tenemos aquí ¡Qué bote tan mono! Tiene gracia es idéntico a uno que construí hace ya tiempo y guardé en mi viejo astillero Pero a Sacaronte no le gustaba su arca Decía que era fría, húmeda y siniestra Pero bueno, a él le gustaba quejarse por todo Y ya sabes, el cliente siempre tiene la razón Así que le construí una nueva mejor Por supuesto, él jamás se desprendería de su viejo bote Es difícil deshacerse de viejos hábitos Pero no te preocupes, puedes quedarte este Consíguela un préstamo Voy a contarte algo ¿Sabes que aquí nos encantan los chistes de construcción? No te preocupes, estamos trabajando en ellos ¡Ja, ja, 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 ja! Ya lo pillo En fin, esta belleza solo necesita un poco de amor para que quede como nueva Lo primero que vas a necesitar es una mesa de planos en condiciones Hoy es tu día de suerte, me siento generoso y te la voy a regalar Sí, sí, gratis Bueno, es una versión que solo ofrece las funciones más básicas Pero los siguientes desarrollos te costarán muy poco Seguro que los comprarás enseguida Solo tendrás que pedirme desarrollar el barco Hola ¿Qué necesito? Desarrollar Principiante ¿Atrás? Podrás construir edificio en tu barco y editarlos ¡Qué pasada, verdad! Pero si quieres desarrollar el tamaño y el nivel de tu barco Aquí me tienes Vuelve cuando te apetezca que tu barco está muy abolotado Hasta otra Vale Vamos ahora a bajar Y vamos a volver al barco Pasito a pasito, sube, subecito Por fin Bien Así que Albert te lo ha dado gratis Y te ha dicho que te prestaba el barco ¡Qué miedo! No sé qué le habrá pasado por la cabeza Pero no me da buena espina En fin Ahora centrémonos en lo más urgente Hay que despejar la cubierta Puedes ir a la nueva mesa de planos que está en tu camarote Y seleccionar la opción de mover Allí podrás quitar cualquier edificio que hayas construido Y recuperar los materiales Adelante, aquí te espero Vale Entramos A la mesa de planos Eso no es Ahí tenemos nuevos lugares que visitar Ahí está por fuera Ahí está la mesa de planos Editar Catacroc ¡Maravilloso! Has hecho un trabajo fantástico, Estela Y lo mejor es que tienes materiales Te sobra para construir una casa de invitados en el barco Es una instalación de lo más necesaria Así las nuevas almas como yo Tendrán un sitio temporal donde relajarse y dormir Bueno, no mucho no van a dormir Te garantizo que a nadie le haría especial ilusión Pasar más de una noche aquí Pero siempre será mejor que dormir en la cubierta Las estrellas son muy bonitas y todo eso Pero el suelo es duro y la humedad es muy desagradable Te dejo con ello que te diviertas Vale, vamos a construir la casa de invitados Ahí está Ahí está Y está construida Muy bien Esta casa de invitados es muy bonita Y se nota que tiene tu toque personal Has hecho un buen trabajo como siempre Por fin tengo un lugar donde relajarme y disfrutar de las vistas Ah, espera ¿Qué es esto? Algo me pasa Ah, yo Debí haberme imaginado Lo cierto es que tengo hambre Mucha hambre Ya sabes que cocinar no es lo mío Pero si no me equivoco aquí sí Te irá genial Y puede que hayas pescado algunos peces El problema es que no me veo capaz de comer pescado crudo Bueno, podría probar Pero seguro que me atragó un toco en la espina Y estiro la pata Apuesto a que no querrás que mi vida acabe así Por absurdo que suene Deberías ir a la mesa de planos Y construir una cocina a bordo Parece haber visto los planos sobre ella Además de todos los materiales necesarios Maldita sea Necesitas gelatina brillante Y solo hay una forma de conseguirla Es que, verás Tenía que haberte lo dicho cuando nos conocimos Hay algo que me aterroriza Una expresión oscura Que me pone la carne de gallina solo de pensado Es un vacío que lo engulle Todo yo también la luz Puedo asumir muchas formas Y en mi caso siempre son medusas Si soy consciente de lo irónico que resulta Solo puedes conseguir gelatina brillante De esas medusas Así que no hay otra opción Debo enfrentarme a mis miedos Pero sé que tengo tu apoyo Puedo hacerlo si está a mi lado Es fácil de distinguir al mapa Parece como una mancha oscura de terror puro Voy a hacer ello Necesito tiempo para prepararme Bueno, yo no he pescado pescado Voy a pescar pescado Esto es pacífico Esperemos que esto no sea una bota Seguimos Es que no lo flipo Alucino pepinillos Vamos a ver Hay una mancha oscura Hay una mancha oscura A marchar Mientras tanto Voy a usar la caña Y voy a intentar pescar algo ¿Y cómo se mueve un zapato? ¿Quién? ¿Qué me lo...? Anda, eso es un arenqué Ok Gráficamente este juego es muy bonito Tiene buena profundidad Más en en qué Y miren que podría pescar en Fortnite Pero nunca lo hago Otro Otro Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre que tienen gelatina brillante, las distinguirás fácilmente. Aún así, estallas con tantas como puedas para conseguir centella. Desperate adentro, se me hace muy duro quedarme fuera. Adelante tienes todo mi apoyo. ¿Cómo se hace? ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy, polainas! ¡Ay, que me he caído! ¡Ya! 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 ¡Ya está! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Estoy muy impresionada! ¡Lo has hecho genial! Te movías y saltabas como una estrella fugaz. Y no has vacilado en ningún momento, ni has dejado que el miedo se apoderase de ti. Es evidente que no has perdido tu toque, Estela. Incluso has reunido suficiente gelatina brillante para construir una cocina en condiciones. Ponte a ello. Te estaré esperando pacientemente. Muriéndome de amable lentamente. ¡Qué gruñona! ¡Qué gruñona! ¡Vale! ¡Arriba! Construir. Necesitamos una cocina. La colocaremos aquí. Ahora, ya tenemos la cocina. ¡Qué cocina tan encantadora! Ya puedes usar el horno de la cocina. Debería ser muy sencillo. Solo tienes que meter un ingrediente y esperar a que esté listo. Incluso podrías probar con esos gruñones de maíz que tenía en el bolsillo. Estoy deseando ver cómo pones en práctica tus dotes culinarias. ¿Seguro que pillas el tranquillo enseguida? Claro que le pillas de tranquilo. Maíz. Cocinar. Maíz. A ver si hay sering. Palomitas de maíz. Y vamos a hacer pescado. La verdad es un juego muy divertido esto. Ayer estaba enfadadísimo mientras producía episodios de Golf with your friends. No me queda preparar los de Don't Starve Together. Pero esto... Este me está alegrando. O ahora lo hubiera empezado antes. Poco que va a poder cubrir mucho. Con tres juegos en Nintendo Switch Online es que... Es peor de lo que tú puedes creer. Vamos a esperar a que el pescado se hagan. ¡Ding! ¡Pescado a la parrilla! Me comería cualquier cosa. Tráeme algo de comida, por favor. Comida. Pescado a la... Bueno, al menos de momento no me moriré. Gracias, Estela. Está mejor de lo que pensaba. Pero bueno, a ti se está todo siempre muy bien la cocina. Recuerdo que las almas no nos alimentamos de la luz, del sol y el agua. De vez en cuando necesitamos comer bien. Tendrás que averiguar a quién le gusta qué planos. En mi caso, sabes de sobra que me vuelve loca la comida casera. Y quedaría cualquier cosa por una taza de café. Pero no soy muy curiosa como de todo. Eso sí, no me gusta repetir. Antes de que se me olvide, creo que tengo que darte algo. No sé muy bien cómo funciona, pero el óvulo es un símbolo de paso. Es la tarifa que debe pagarle cada alma, pero algo me da que lo sabes. Muy bien, seguimos desarrollando esta nave. Como ya habrás visto, en la mesa de plano hay dos planos. Uno de terreno y uno de huerto. Eso significa que puedes cultivar un montón de cosas. Y transformar este barón con una especie de granja flotante. Deberías darle un terreno. Será fácil ir por aquí a encontrar los materiales y además podrías cultivar lino. Que te servirá para fabricar más cosas. Además de construir un terreno, deberíamos ir a comprar semillas de lino. Para plantarlas. Pero eso lo dejamos para otro momento. Tenemos que ir a una isla que llegue aquí cerca. Ah, ahí está la caja de Mustang y tiene algo que mostrar. Te daré más detalles cuando vayamos ahí. Necesitamos un huerto. Construir huerto. Stella, ¿qué quieres? Ah, sí. Se me había olvidado contártelo. Como puedes ver, este barco se detiene por la noche. Creo que es un efecto secundario de que tu luz eterna esté hecha, ya sabes, de luz. O algún otro terrenismo parecido. Pero bueno, eso sirve para que la gente duerma mejor. Mientras, tú haz lo que te plazca. Acabas alguna tarea o contemplas las estrellas desde la cubierta. Te recomiendo que vayas a dormir. Tienes una habitación encantadora en tu camarote. Te descargarás y levantarás con las pilas recargadas y el barco se pondrá en marcha por la mañana. Ah, y hablando de eso, ya sabes que madrugar nunca ha sido lo mío. Puedes tocar aquella campana para despertar a todo el mundo. Pero recuerda, hazlo solo en el momento adecuado. Estaría bien que lo hicieras por la mañana temprano. Bueno, por cierto, voy a dormir un poco. Hasta mañana, Estela. Buenas noches. Buenas noches, buen. Voy a entrar aquí. Vamos a subir. Y vamos a echarnos una cabezada. Esperamos al amanecer. Estamos recién despertados. Relájate. Relájate un poco con la campana. Si la tocas por la noche, despertará la gente. A nadie le gusta que la despierte, ni a mí menos. Perdón, creí que había amanecido. Tenemos que ir a la cala de Mostain. Y vamos a colocar el camino. Aquí ya es de día. Ya podemos hacer las cosas de nuestra manera. Esta es la última cosa que vamos a hacer hoy. Llegar a la cala de Mostain. Mientras aprovecharemos para pescar un poco más. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y aquí tenemos un arenque genial. Lanzamos de nuevo la caña. Vamos. Te aguante. No te resistas. Otro arenque. Lanza la caña. Y saca la marcha. Me da un tiempo para una pesca más. Uno más. Soy el buple. Zapatos viejos. Deberíamos tener todo esto al lado. Fíjate. Has descubierto la cala de Mostain. Estamos en cala de Mostain. Genial. Deberíamos ir a aquella isla. Tal vez encontremos algo interesante. Desmontamos en la barca. Y a remar. Ahí está la cala. Por ahora, bien. Vamos allá. ¿Qué árbol tan majestuoso? Pues bien, puedes talarlo. Sí, sí. Te prometo que no pasa nada. Es la mejor forma de conseguir la manera que necesitas. Pero no te preocupes. Volverá a crecer. Es un dato interesante sobre la luz eterna. Anda, que se corta con el joystick. Bien. Bien hecho. Enhorabuena. Te has convertido en la barca de estructura de mundos. Pero más aparte. Es así como se hace. Adelante y tala más árboles. Después regresarás de nuevo al barco. Y construiremos el terreno con esos troncos de arce. Mientras yo te espero junto a la balsa. Vale. Un segundo. Y ahí está. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado este primer episodio de Spirit Fighter. La verdad. Ha sido un buen inicio de serie. Y me encanta este juego. En el próximo episodio de la serie. Haremos algunas búsquedas más. Y lo llevaremos bien. Chao.